Y el encuentro de soneros de Gatillo del Corazón ¡Vamos allá! Y tu forma de tratarme Y delante de la gente Tratas de controlarme ¡Vaya! Y llego tarde a la casa Siempre mirando el dolor Y cuando llego de pano Me preguntas qué pasó Y así no puedo seguir Ya no puedo soportarte Si tú no cambias tu forma Voy a tener que dejarte Si tú no cambias tu forma Voy a tener que botarte Bonito Bonito Por favor Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Y ella por fuera es un angelito Pero por dentro es el demonio Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es una bomba Que si no está ya revienta o explota Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Quiere un tumbado de Coca-Cola Y no sabe que mundo se ha cambiado a México Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Y delante de la gente me pelea Y a mis amistades le sale con cantaleta Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Ella no plancha, ni lava, ni cocina Pero le gusta la gasolina Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba No, 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 no Y yo no guía no problema con ti, coñado Vamos Hoy a ti y yo La mesa está cerruda A comer Perilloso Perilloso Y el cuente de Perén es una monstra Esa mujer es como una bomba Y se ve guía de reina pidiendo por esa bomba Esa mujer es como una bomba La cura que me quiere y ese amor no me conviene Esa mujer es como una bomba Y yo me quedo muy tranquilo y ella como una loca Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer que es una bomba, cámara Esa mujer es como una bomba Camina loca, camina ahora pa' tu casa, mujer Esa mujer es como una bomba Es lo que tú ves y yo no lloro contigo, mami Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba No, 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 no Bomba caramba Pero que bomba, 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 bomba Berguna caramba Me tiene loco, 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 loco Bueno si quieren Bamba caramba Bomba caramba Bomba caramba Y ella es un valor de decisiones y Y se me aparece a la gasta de chora Y cuando salgo ríe y si salgo llora Y con la pere de baile, ya vaya mamá, ya tu era mamá Y con la pere de baile, ya vaya mamá Y ya vaya mamá Y ya vaya mamá Mira, los ayun flaco saloso, rico de verdad Rico como que vía de gasta, la cosa se puso una mamá Como que bomba y bomba y bomba, carambomba Bola, carambomba, carambomba Es con la pere de baile, esta llora se lleva Bomba, caramba, caramba, oye que bomba, mira que ya se va.